¡Libertad! 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 Estamos viendo una posición, inclusive hay mucha gente que hoy en día se está vacunando porque lamentablemente tiene miedo a perder sus trabajos, porque no pueden salir al mall, porque no pueden salir a fiestas, porque no tienen la posibilidad de tener libertad. Hoy en día las personas que no nos vacunamos tenemos restricción de muchas cosas. Como yo, por ejemplo, no puedo viajar a ver a mi hija que se encuentra en Colombia porque me exigen una vacuna. Si la vacunación fuera una vacunación eficiente, que privilegiara o pudiese frenar la infección, frenar la transmisión podría ser una medida buena. Pero hemos visto, y eso lo notamos hoy día, que la vacuna no previene la infección, no permite, o sea, se disemina de la misma forma, por lo tanto un pase de movilidad o un certificado de inoculación no sirve para lo que se está pensando. Vienen una vacuna en Colombia, que es una vacuna en Colombia. Vienen otra vacuna en Colombia y se conservan más medios de hinger narrative.